Como un traspies para su economía, calificó el gremio de restaurante la decisión del gobierno nacional de negar la reapertura de restaurantes que estaba a un paso de ser una realidad. Uno de los motivos tiene que ver con que Bucaramanga pasó de estar en riesgo bajo a riesgo moderado de COVID-19. En este momento Bucaramanga, Santander y la ciudad de Bucaramanga están en riesgo medio o riesgo moderado, entonces el proyecto inicial se ha pasado para una ciudad de bajo riesgo, entonces no perdemos la esperanza, igual nos toca ser consecuentes con el tema de la salud, sabemos que lo primero es la salud y pues también tenemos que priorizar la economía. Esta semana la Asociación Colombiana de Restaurantes enviará un nuevo proyecto a la Alcaldía de Bucaramanga dirigida a la reactivación del sector dentro de los parámetros estipulados para ciudades con riesgo medio del contagio. Es simplemente poner más fuertes las condiciones sanitarias, más fuertes los distanciamientos, eliminar otras zonas donde iba a haber operación de restaurante en algún porcentaje, simplemente hacer más fuerte el tema del distanciamiento, hacerlo más en zonas más abiertas, eso es básicamente lo que se va a trabajar. Esto lo vamos a estudiar esta semana con la Alcaldía de Bucaramanga y a Codrés y esperamos que esta semana tengamos ya el nuevo documento para enviarlo y confiamos ciegamente en la buena comportamiento de los santandiranos, que ha sido muy buen comportamiento, en que sigan así para no pasar ahora riesgo alto, que se llama riesgo moderado. Mendoza pidió a los santandiranos apoyar las ventas a domicilio comprando directamente en los restaurantes sin acudir a intermediarios, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad para evitar que Bucaramanga llegue a un nivel más alto de contagios.